Sí, arrancamos hoy con la lluvia, estuvimos hasta las 11 y media viendo si podíamos arrancar a las 12, pero sí, se abrió la pileta, contamos con una tarde excelente y bueno, la apertura de la pileta la hacemos hoy y la inauguración oficial se va a hacer el día domingo, con, bueno, hay muchas sorpresas durante todo el día, música en vivo, DJ en vivo, shows en vivo, premios, sorteos y unas cuantas sorpresas más, los deportistas entran gratis, el día domingo el deportista entra gratis para aquellas personas que quieran venir a pasar el día, que no son deportistas, va a haber un valor de 2 por 1, vienen 2, paga 1, así que bueno, es para pasar un domingo excelente, inclusive se va a poner el carro de comidas, que ya en alguna nota o en algún momento ya lo hemos dicho, el carro de comidas, se va a inaugurar un patio cervecero con comidas al paso, así que se puso mucho para que sea un verano, para pasarlo en familia y algo que sea bien distendido, que no tengas que vestirte, producirte y todo para venir a pasar el día o venir a tomar algo después de la noche. ¿A qué hora va a estar arrancando lo del domingo? Los horarios de pileta van a ser, que inclusive el domingo también se va a respetar, los horarios de pileta van a ser de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 21 horas, los sábados y domingos y feriados de 12 a 21, el horario de sábado y domingo está sujeto, sábado, domingo y feriado está sujeto al público, si la gente viene a pasar el día y a comer su asadito y quieren venir a las 10 y lo reclaman, abriremos a las 10, así que bueno, la idea de hoy por hoy, sábado, domingos y feriados, inclusive este domingo va a ser apertura a las 12, hasta por ser este domingo excepcional no se va a cerrar a las 21, sino que se va a cerrar cuando se vaya la gente. Seguro. Y también se viene lo que es la colonia de vacaciones, que bueno, también es una tradición para argentinos, contame cuándo estará arrancando y cómo va a ser la modalidad de este año. Bueno, la colonia es modalidad similar al año pasado, arrancamos el día 19 de diciembre al 17 de febrero, son 9 semanas, se va a estar desarrollando de lunes a viernes, de 9 a 12, en las instalaciones acá todas del complejo, con el natatorio, recordar que igual que años anteriores no se suspende por lluvia, si llueve nos trasladamos al gimnasio cubierto, con también los chicos que paguen la modalidad de pileta, o paguen la colonia, tienen toda la temporada de pileta completa. A la tarde va a ser la enseñanza de natación, que eso lo tenemos que definir, pero va a estar arrancando entre las 15 y las 15, 30 horas, y se va a dividir por niveles, ahí a la tarde sí por niveles, y este año con un plus que vamos a hacer, de las 5 y media o 6 de la tarde, según como tengamos la pileta, iniciación deportiva, para todos aquellos chicos que quieran, se van a hacer durante los 5 días de la semana, de una horita o una horita y media, todos los deportes del club, fuera de la pileta obviamente, lo que sea básquet, volei, hockey, fútbol, allá adelante se van a marcar distintas canchas, como para que los chicos tengan una iniciación deportiva, a cargo de profes de educación física. Bien, para los padres que están escuchando, ¿todavía están al tiempo de inscribir a su hijo o a su hija en la colonia? Sí, 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 están abiertas, inclusive los horarios de oficina de la secretaría, de 8 y media a 5 de la tarde, van y buscan la planilla, se inscriben, y bueno, nada, o llaman por teléfono por alguna duda, 421-156, van, buscan la planilla, o lo piden por WhatsApp, se lo pasamos y están a tiempo, así que tenemos toda la semana que viene para inscribirlo, o vienen en arranque también, así que cupos, cupos tenemos, así que tenemos un grupo de profes bastante grande por toda esta actividad que te dije, así que ya estamos excedidos a lo que fue el año pasado en cuanto a un número, así que bueno, esperamos más. Seguro. Una vez más, otra temporada más de Argentina apostando fuerte por la temporada de verano. Sí, tal cual, es como te decía, se apostó a modificaciones en la parte de adelante, poner lindo el natatorio, poner lindo el predio, y acondicionar las instalaciones para que el socio, el no socio, la persona que venga a pasar el día, o la jornada, o la temporada, lo haga de la mejor forma posible y se sienta cómodo y ameno, así que bueno, los esperamos, y demás, agradecerles a ustedes como siempre, agradecerles por estar siempre, y los esperamos, a pasar un día, comer un asadito, tomar una cerveza artesanal, o lo que sea.